7 de mayo, nacimiento de la compañera Evita en el año 1919 y conocido en el corazón de los compañeros como el Día de la Esperanza. Y bueno, mañana nos juntamos como hace mucho tiempo se hace, hace un año que tenemos esa deuda con Eva Perón y lo vamos a hacer mañana acá en la peatronal. Siempre se ha visto que hay varios actos, varios grupos, esta vez, ¿cómo lo va a encontrar el peronismo? En principio, tal cual como se viene hablando, están los tres intendentes, si es por lo más conocido, los tres legisladores, la militancia, compañeros, compañeras, la invitación abierta a todo el mundo y consiste en, para lo que tenemos, la creencia religiosa, la misa a las 5 de la tarde, como es el cumpleaños, digamos, se hacía siempre, nos trasladamos hasta la punta de la peatronal, justo a la par del centro 13 de febrero y ahí con la colaboración de la niña Salcedo que prepara el chocolate, hacemos el chocolate para los presentes y a continuación de eso con las autoridades que estén, el acto correspondiente, un pequeño video y la recordación de lo que significa Eva Perón, ahora con más significado que nunca, ¿no? Bueno, entonces, ¿está la invitación hecha para mañana? Mañana, sábado, 7 de mayo, a partir de las 5 de la tarde en la iglesia, posterior chocolate y posterior acto.